Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barrio. Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barrio. Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barrio. Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barrio. Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barrio. Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barrio. Al tocar tus manos, un sueño despertada. Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barrio. Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barrio. Y llegó la cumbia colombiana, el son barranquillero, música de barranquillero. Y llegó la cumbia colombiana, música de barranquillero, música de barranquillero. Y llegó la cumbia colombiana, música de barranquillero, música de barranquillero. Música Música